Mi mejor amigo de infancia, llevamos más de 18 años de amistad, es Carlos Álvarez. Anécdota por montón, desde la básica. ¿Cómo se llama? Carlitos Álvarez. Carlitos Álvarez. Sí, y el otro amigo que uno que fue especialmente, que conocí en la media, que él me apoyó incondicionalmente y estuvo en todas las buenas conmigo, es Tati Orellana. Impresionante. ¿Qué fue de ellos, amigo? Por circunstancia del destino, se alejó un poco por una mala broma, por una anécdota, y dejamos de hablar, pero yo aún así lo sigo queriendo. ¿Lo echas de menos? Sí, porque la pasaba muy bien con los chiquillos, se pasaba muy bien. Pero cuéntame, ¿qué broma le hiciste que terminó tan mal? A ver qué, nosotros estuvimos en un colegio agrícola. ¿Ya? Por ende, siempre tenía la costumbre de ir a robar cítrico donde estaban las naranjas, el limón, la mandarina. Y este compadre tenía la mala costumbre que después que yo iba a robar los cítricos, se metía en mi mochila y me robaba los limones. Ya me tenía aburrido, porque imagínate, tenía que avanzar, no sé cuántas, cuántos, como dos kilómetros cerro arriba para ir a robar un par de limones. Impresionante, ¿ya? Y se me ocurrió la brillante idea junto con el zapatón. Maldito cuatrero. De que estar bailando, ensayando folclor, jugando a la plata todo el día, se me ocurrió pasarme un limón por el poto. Impresionante. Y este compadre, al momento que saca el limón de la mochila, sintió el limón con gusto raja, bueno. Impresionante. Y ahí se enojó, y cuando te voy, no, no te ofrezco nunca más, y nunca más nos hablamos. Después, ¿cuántos, cinco años de amistad, buena tela, adentro de internado, así que... Oye, si me estás escuchando, soy el vaso alto y te pido discurso. Pero cuéntame, cuéntame, ¿él le pegó la mascate a este... ¿Qué le mandó la mascate? Le mandó hasta una al capo. Impresionante, una chupada, digamos, o sea... No, si lo pusimos debajo de una mesa, ¿vas a esperar a que él se lo comiera? O sea, indirectamente, podríamos decir que él te chupó el poto, digamos, o sea... O sea, porque... Una hueá así, algo así. Evitemos las palabrotas, por favor. Estamos tratando de tener un buen nivel y tratar de... Ah, disculpa, disculpa, disculpa. Tratar de que te perdones. Me voy a venir, me voy a venir. Sí, y tratar de que te perdones, qué bonita historia. Él se nos juega después... Ojalá, ojalá algún día. ¿Cómo se llama él? Sí, que... Bueno, en realidad, Javier Orellana. Nosotros le llamamos el Toti. El Toti. ¿Y de qué parte era este amigo? ¿De qué parte? A ver si lo podemos... Mi amigo está allá de los Andes. De los Andes. Sí, lo hicimos amigo ahí en la Escuela Agrícola Seleciana. ¿Qué tenemos? Atento, Toti de los Andes. ¿Cuál es el nombre? Perdón, para anotarlo acá. A ver si lo podemos encontrar. No, mira, en realidad lo estoy buscando por redes sociales y no lo podía encontrar. Pero que nosotros somos Carolina, hermano, y para nosotros nada es imposible. El nombre del... Yo lo conocí como Javier Orellana. Javier Orellana. Ese es el nombre que él tenía, pero nosotros siempre dijimos Toti Orellana. ¿Y tú te llamas? Sebastián Basualto. Sebastián Basualto. Basualto. Impresionante. Bueno, vamos a tratar de conseguir que te contactes con el Toti, porque ¿ya cuántos años han pasado de que no te habla? Fue del 2009. El 2009. Impresionante. Mucho tiempo, claro, él se enojó por una broma en que terminó, digamos, chupándole el... El limón, el limón. El limón, el limón que está marcado. Impresionante. Marcado. A ver, me dicen por interno, ahí está nuestro periodista, lamentablemente, no son buenas las noticias que nos llegan desde los Andes. ¿Qué dijo José? Lamentablemente, este cabro... ¿Ya? Este cabro murió de tifu el año pasado. Ya, bueno, soy mala onda, ¿cómo te le ocurre? Desubicado. Vamos a ir con más llamados. Estamos tratando de imprimirle un tema dramático, un tema bonito, y sale este güey con la historia del limón chupado con poro. Entonces, por favor, mantengamos cierto nivel. La bula está... El limón chupado con por acá. Le Rose... ¿No?